El gobierno espera que mañana hayan avances en la reforma migratoria en Estados Unidos para que guatemaltecos obtengan mayores beneficios en ese país. El secretario de Estado me manifestó que eran muy buenas noticias las que él no tenía porque consideraba que la reforma migratoria puede pasar más rápido de lo que nosotros creíamos. El año pasado tuvimos alrededor de 4.500 millones en remesas, 4.300 millones de dólares en remesas. Este año la expectativa es pasar los 5.000 millones en remesas y si estos nuestros migrantes ilegales se vuelven legales, tienen acceso a mejores empleos y entonces esas remesas pueden empezar a ver un incremento.